Este cacerolazo ocurrió esta tarde, hace tres horas. Las personas que reclaman viven en las calles Luisa Espeña, entre Carlos Calvo y Estados Unidos. Denuncian que entre los damnificados hay inclusive un hogar de ancianos que está teniendo graves inconvenientes para asistir incluso a algunas personas discapacitadas. Aseguran que ya llevan algunos hasta tres días sin luz y después, claro, sin agua. Denuncian que cuando llaman a la empresa de Sur los atiende un contestador automático que no tiene respuesta. Llamamos a la empresa que hasta hace dos horas no tenía ni registrado oficialmente este corte.